Es buscar la mejor hamburguesa del mundo Triple queso y 4 jamones, 4 rebanas Rosita como están, se todos estén bienvenidos a un nuevo video Raza como están, espero que estén felices, contentos y sobre todo sanos Que yo estoy muy bien y estoy muy bien sobre todo porque es un día de grabar video de tragazón Video de llenar la panza, de ir a lugares ricos y sobre todo hacerles recomendaciones buenas Si son de Monterrey y si no, si tienen una vuelta para acá, pues se los decimos Bonitas calles del centro de Monterrey, esta es la calle Ruperto Martínez y Vallarta Y estamos aquí porque venimos a un lugar especial Pero antes les quiero presentar a los compas que vienen conmigo Viene conmigo con ustedes Cristian Chavo Hey Raza, aquí andamos, un video más, ¿cómo andas? Está chida tu limita De mis compas Rayoters, ahí es para que lo chequen en el, aquí los van a traer Patrocinador oficial Patrocinador oficial de las nuevas limitas Del perrito que trae, trae fallas Trae pedillos, trae pedillos, ahí está con su sombrero, es norteño Y bueno, aquí está Cristian que viene a echar la comida con nosotros Y también viene conmigo, compa Juanra, ¿cómo estás amigo? Querido Raza, regresamos otra vez, vamos a tragar poquito Pero compadre, quiero ver si me hacen el favor de hacerme una hamburguesa live Porque ando dieta Ah, vienes tú a tu misión, es una hamburguesa live Sí, una hamburguesa live, a ver cómo la hacen No lo sé, no lo sé, pero vamos a ver qué tal Dicen que ahora ya se ve menos, a ver Bueno amigos, hamburguesas hay de todo tipo Somos unos youtubers urbanos y se escucha el camión de la basura Les decía amigos, hamburguesas hay muchas comerciales Hay caseras, hay diferentes marcas Las que abundan Cars Junior, McDonald's, Burger King y demás Pero hoy, la misión de hoy es buscar la mejor hamburguesa del mundo Según mi compa Que asegura que las hamburguesas que están aquí Que las que vamos a probar de hoy Son las mejores que existen Y para eso voy a hacer que se los explique Y que nos diga por qué Porque es que son las hamburguesas, las mejores hamburguesas del mundo Andas diciendo Cristian Ah, a las Bonny Burger ¿Por qué? O sea, yo te había dicho que aquí en Monterrey Las mejores hamburguesas que hay son las Bonny O sea, no hay quien lo, quien pueda En todo el mundo Puedes comparar a las Teoburgues No le echan verdura y a muchos no les gusta la verdura Y entonces aquí es el lugar ideal Para los que no les gusta Mucho queso y mucho jamón O sea, no lleva ni lechuga ni tomate No, nada, nada Es el pan, le echan un aguacate Como las tortas de acá ¿Contó y hueso? Con su contó y hueso Entonces Cristian, ¿por qué es la mejor del mundo? Por su sabor ¿Ah, sí? Según yo, por su sabor Tiene como, tiene un sabor Al que todos nos gusta Que es carne Bueno, no sé si a todos Pero es carne, aguacate Y el queso Pero todos son ingredientes muy específicos Entonces el sabor las huele para mí lo mejor Y la textura Y pues O sea, que se conservan desde como cuando iniciaron A la fecha siguen siendo Sigue siendo el mismo sabor Y amigos Me comentan que esta lona Que es una reliquia Que es desde 1982 Y pues tiene como que toda la gráfica Todo lo que lleva Una hamburguesa Desde la especial Que es la más arriba Hasta la boni Que es la hamburguesa más grande Y por la que venimos el día de hoy Pues aquí viene Que viene margarita Aguacate Doble carne Triple queso Y cuatro jamones Cuatro rebanadas de jamón Entonces esta Es la más grande Y es la que vamos a pedir el día de hoy ¿Cuántos kilos de carne hace, Juanra? Hace un cuarto de tonelada por semana Y realmente es todo artesanal El señor se encarga Él es el de la receta Entonces Ahorita vos lo voy a probar A ver Amigos Ya vinimos Ya hicimos nuestro pedido Y nos encontramos Nos topamos Al mismísimo Bonnie Burger Al creador de la receta secreta Y aquí nos lo encontramos Señor ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Está diciendo que sus hamburguesas Son las mejores del mundo ¿Usted qué opina de eso? Pues Así dice la gente Así dice la gente Va a ser de la galaxia La receta del abuelo Tiene 150 años 150 años Porque era de mi abuelo Y del papá de mi abuelo ¿Cuál fue el motivo De no agregarle Lo que mucha gente de aquí De Monterrey Que es la lechuga La tomate Lo que se le conoce La verdura Lo que pasa es que Matas el sabor O sea Aquí es para que sabores El pan La carne Que es el jamón La carne aquí Es top serlón Es preparada por usted Y yo la hago Actualmente A mano Aquí ya llegó La hamburguesa La boni Déjamela enfoco Y vamos a ver un poco De sus ingredientes Ya ahorita En las preparaciones Pues ya vimos Que tiene doble carne Y como 4 rebanas De jabón Jamón Jabón no Entonces vamos a checarla Aquí está algo caliente Pues porque acaba de salir De la parrilla Vemos la tapa de arriba Con ligero Mayonesa Gracias Y aquí tenemos La primera Capa de carne Y lo que destaco Aquí Que se me hace Algo muy diferente Es el queso Siento que encontramos Mucho queso En cada En cada capita Y se me hace Que es lo que Le va a dar El toque A la hamburguesa En general Entonces ya vemos Aquí mucho Jamón Mucho queso Aquí está La otra Pedazo de carne Y abajo Aguacate A ver si la puedo Mover de este lado Para que vean La volteé De este lado Amigos Y pues podemos Ver las marquitas De la parrilla En el pan Y yo creo que Parte de que sea El carbón Es lo que hace Mucho El sabor De una hamburguesa Una hamburguesa El carbón Sabe muy diferente Que preparada En otro lugar Entonces abrimos Para que vean La cantidad De queso Hijo La cantidad De queso Que incluye Y pues también Las capitas De aguacate Que están aquí Bastante Apetitosa Y bastante Rica Ya ansío En probarla Y pues aquí De hecho Nos agregaron Un montón De chiles De vinagre Los jalapeños Las zanahorias De vinagre Para estar Mientras te echas Tu hamburguesita Vemos también Una cápsula Sal Y algunos palillos También Y esto es Algo extraordinario Que no encuentras En cualquier lugar Exactamente La calabaza Con mantequilla Pero una Observación Que no cualquiera Tiene estos ingredientes Es exclusivo Porque Bonnie Es exclusivamente De su marca O sea Todo tiene Está patentado En ningún otro lado Lo vas a encontrar Como el sabor de Bonnie Y de hecho Aquí lo tenemos ¿Por qué no le preguntamos A él mismo Que es lo especial De este platillo Señor Bonnie Mis clientes Dicen que La calabaza Aquí es huérfana Porque no tiene Mamá Madre No tiene madre Por eso es huérfana ¿Y este qué es? Este es el brócoli ¿Brócoli? Lo podemos ver El brócoli En un laboratorio Especial Elabora Cada pedacito Del queso rosa Y no lo van a ir En ningún otro lado Como ya lo dijeron Este también Es una Una papa Una papita Aquí está la papita Y es la huérfana Porque no tiene Moda Pura verdura huérfana Amigos Hay que no Al principio del video Juanra me dijo Que andaba buscando Algo un poco light Entonces acá Sin pan Entonces aquí ¿Qué es lo que pediste amigo? Pues nada más Las puras carnes Con avocado Entonces ahí tienes Tu como una Una pequeña ensalada Me complacieron Sí, sí, sí Igual quince No viene en el menú Y lo complacieron Bueno Juanra lo pidió sin pan Pero el pan como quiera Es una margarita Bien hecha Bien bonita O sea es un artesanal Ahí se puede ver el pan Ah pues ahí está Ahí está Mucha historia Mucha toma En la parrilla Yo creo que ya es momento De probar La poderosa Bonny Burger Que es la hamburguesa Más grande que está aquí Saludos Que están viendo Estos videos de madrugada Y vamos a darle Su respectivo mordeón Dale para adentro No manches Pasó lanza Lo que nos dijo ahorita Bonny Que porque no llevaba Lechuga y tomate Que para que Para que Fuera más el sabor a carne Y dicho y hecho Aunque todo sabe rico El sabor rápido Lo que viene Mucha mucha carne de res Está bastante bueno Aparte que La margarita El pan Es algo especial Que hace que las hamburguesas Segan bastante buenas Y aparte es muy suavecito Podría parecer Que está muy grande Pero con el hambre Y con el sabor Yo creo que Te la zambutes Sin pedo ¿Cómo te la estás pasando amigo? Estoy bien ocupado Come y come Que muy diferente A otra hamburguesa Y obviamente Acompañarlo con su cocón Para el calorcito Y para de una vez También creo que me gustó Un poco el pan ¿Te gustó el pan? Sí Pero tú no estás comiendo pan No, pues está rico el pan Se ve Otra mordida amigos Por si no se apreció La primera Entonces El high laps El segundo ingrediente Que creo Que proviene Es el queso Siento que tiene mucho queso Y está muy rica Y qué mejor Creo que El picor es aparte Pero eso lo compensas Con un buen Chile jalapeño Que el proveedor del queso Es el mismo De hace 50 años O sea Se mantiene Se mantiene Sigue siendo el mismo sabor Y pues es un queso especial Que nada más se tiene Sigamos comiendo amigos Y ahorita Nos vemos en los resultados Ah no Falta todavía No me quedaría la hamburguesa amigos La dejé a la mitad Porque todavía tengo que probar Esto que es La calabacita No me equivoco verdad Aquí en el norte Lo más común Asado Puede ser una papa asada Con queso y carne Pero aquí uno de los platillos Es la calabacita Y Mucho queso Entonces vamos a darle Un probadón Para describírselos Y para que Se les antoje Claro que sí Vamos al queso Vamos a la calabacita Están calientes Tengan cuidado Que se pueden quemar Mucho queso Y sabe bastante dulce Fíjense A lo mejor mucha gente Puede decir No pues es que La verdura no es lo mío Como que no me gusta Tanto la calabacita Pero pues yo creo Que preparado así Con queso y asado Puede ser una buena elección Aparte Que le estás metiendo Algo de Vitaminas de verduras Y hace que no te sientas Tan mal Pero pues sabe Sabe rica Entonces Probechame Amigos No sé si Está muy llena Está muy llena Ahora Me lo comí muy rápido O no sé De su ruca Todo me queda Y ya estoy lleno Vamos a echar el esfuerzo Amigos Para acabarnos El reto Boniburger Se llamaba Acompáñenme A terminar esta hamburguesa Como media hora Como una hora después Salimos Hay algo que No lo dijo Ahorita Boni El dueño Creo que no lo va a decir él Pero hay algo particular Que pasa Que escuchamos Y que sabemos Es de que Cuando Sobra producto De las hamburguesas Las personas Los trabajadores de aquí De Boniburger Se encargan de donarlo A protección civil A los policías A los enfermeros A la Cruz Verde A la Cruz Roja Completamente gratis Para darles Alimento Y pues eso también Se nos pareció Una buena obra Y que bueno que hace eso Él no lo dijo Pero pues también se los quería agregar Que se hace esta donación Y esta buena causa Buenas hamburguesas Carne Que se diferencia De cualquier otro Que sean al carbón Le da muchos puntos Y el queso Pasado de lanzado Recomendable Que te pareció amigo Con la Champions Muy bien La verdad 100% recomendable Este local De tradición La verdad Cualquier cosa Que vayas a comer Aquí del Boni Perfecto Para deleitar tu paladar Que eran las mejores del mundo Sigues considerando Después de la visita Yo hoy solo vine A rectificarlo Y a firmarlo Una vez más Y el Alex aquí Lo firmo en este lugar Estando enfrente De algún lugar No pues están muy buenas Mira Hasta nos dieron para llevar Y no Tienen dos sucursales Están Y amigos Nos vemos a la próxima Gracias amigos Por acompañarme A la tragazón Del día de hoy Instagram Alex Villanue El Juanra Cristian Chavo Entonces nos vemos A la próxima Los queremos mucho Y bye No se pierdan Entonces si vas Y fuga a la party A ver si ganchamos Unas murras fancy Me tomo una pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo Me ponen los mis Fin de semana Y tu hermana Prepara leche con bananas En la licuadora